Desde hace dos series nacionales, el capitalino Cian Vega Urrutia juega con los elefantes de Cienfogos. Cian, hijo de Herón Vega Granados, actor de la tradición cubana y nieto de Deise Granados y Pastor Vega, en sus genes e identitarios están raíces y sangre Cienfoguera. Cienfogo ha significado mucho para mí, ya que mi familia nació aquí y tengo a Cienfogo en la sangre. Nacido el 28 de septiembre de 2002, Cian nos cuenta de su estancia e identificación con los Cienfogueros. Me siento identificado con los Cienfogueros, me siento que esta es mi familia, que es mi equipo, que es mi equipo desde que yo nací, y me parece que yo nací en esta provincia. Este talentoso, carismático, comunicativo y sociable joven plantea de las enseñanzas de su padre. Mi papá primero que todo me enseñó la humildad y siempre humilde, y así saben los resultados y las cosas. Ante la pregunta de su retorno a la capital, ¿qué quedaría de él en la Perla Sur?, precisó. Hasta ahora mismo no tengo pensado ver la capital, como te estaba diciendo, Cienfogo para mí es mi equipo de nacimiento y voy a seguir por aquí. Si la vida quiere que yo vaya a industriales, a lo mejor y me retire por aquí por Cienfogo. De tal manera, las raíces identitarias de este capitalino, con sangre Cienfoguera, están en su corazón, que juega la primera base de los elefantes y lleva el número 5, nada más ni nada menos que de Antonio Muñoz, el gigante Escambray. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.